final de semana final de mes y más que hacer balance lo que conviene es mirar ya el mes de diciembre que viene cargadísimo de acontecimientos importantes que sí o sí van a mover el mercado en cuanto a esta semana concreta estas horas el ibex 35 suben el acumulado de estas últimas cinco sesiones un 1,5 por ciento pero a estas horas de la sesión se está dejando un 0 5 por ciento y cotiza por la mínima por encima de los 9.000 puntos también caídas en el resto de las plazas del viejo continente de entorno al 0 4 por ciento en el mes de noviembre el ibex 35 ha subido alrededor de un 2 por ciento algo menos un 1,8 por ciento en la jornada concreta que tenemos que decir pues tenemos que hablar de esa cumbre del g20 que ha comenzado hoy en argentina y de ese encuentro clave entre donald Trump y Xi Jinping que tendrá lugar mañana sábado y al que están esperando los mercados como agua de mayo porque de hecho los mercados esperan un acercamiento entre las partes y parecen predispuestos a tomarse bien cualquier cosa cualquier acercamiento aunque sea mínimo porque desde luego lo que no se descuenta es que ninguna de las dos partes se levante de la mesa eso en cuanto al acontecimiento más importante para cerrar la semana y que será cotizado a principios de la semana que viene y ya a principios de mes el mes de diciembre comenzará por tanto con la valoración por parte de los mercados de lo que salga de este encuentro entre donald Trump y Xi Jinping y va a continuar con muchísimos acontecimientos importantes tenemos a principios de mes a la decisión de la unión europea sobre abrir expediente o no a italia y vamos a ver si antes de esta decisión italia hace algún cambio respecto a sus presupuestos de 2019 un poco más adelante tenemos esa decisión del parlamento europeo sobre el plan de teresa mey para la salida de reino unido de la unión europea y vamos a ver si el parlamento europeo da el ok a este plan y vamos a ver si a teresa mey ese sí le cuesta el puesto pero hay más cosas importantes la reunión de la opep de la organización de países exportadores de petróleo el 6 de diciembre muy importante también se va a decidir previsiblemente un recorte de la producción pero también previsiblemente este recorte no va a tener el efecto esperado en los precios además a mediados de mes tres uniones claves porque siempre son claves de los bancos centrales el banco central europeo la reserva federal y el banco de inglaterra especialmente se va a mirar lo que tenga que decir los organismos respecto a sus planes de cara a 2019 en el caso de la fed se espera una nueva subida de tipos correspondiente a 2018 y se estará muy pendientes de lo que tenga que decir después de este giro en el discurso de jerome powell que se ha conocido esta semana y respecto a la jornada de hoy los futuros estadounidenses están cayendo ahora medio punto porcentual vamos a ver cómo va avanzando esa cumbre del g20 y también las bolsas